Música ¡Hola a todos gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más al canal Yo espero que estén muy muy bien el día de hoy Y panda, así es como dice en el título del video Hoy venimos abriendo packs de Gears of War Ok, venimos abriendo los packs que me faltaron Los packs Locust que me faltaron justamente el día de hoy Que me parece ser que es día 28 Y pues hoy vamos a abrir packs de los que me faltaron Pues sinceramente no conseguí yo en su momento todos los Locust Así que hoy vamos a abrir 10 packs en total Van a ser 5 de los Locust, de hecho miren aquí están Van a ser 5 packs Locust normales drone Y 5 packs de Guardian de Palacio En los packs drones me salió, bueno el único que me faltó más bien Fue al Granadero Y pues en el Guardian del Palacio el único que me faltó Fue al Theron, este, Guardian de Lidl O no sé, de Palacio pues Fue el más importante que me faltó Así que vamos a intentar conseguir Y estarán diciendo, Gunner ¿Por qué tienes tantos packs? Viene una sorpresa para ahí Bueno, me imagino que ya viendo los packs sabrán de qué pedo De qué se va a tratar el video Pero pues de todos modos el video va a estar más adelante Vamos a ver primero que nada el pack de recompensa semanal Así que, venga banda, son 3 tarjetitas nada malas Bueno, la verdad sí son una puta mierda Pero en fin, vamos a ver, tenemos aquí estas tarjetitas Todo está grabando, sí, es que a veces he tenido por ese problema Pues ahora vamos a abrir estas 3 tarjetitas Ojalá nos llegue a salir el personaje que queremos Vamos a empezar abriendo los Drone Locusts Pack Me compré nada más 5, de hecho tengo para comprarme uno y uno Si no me llega a salir van a ser los de pilón Así que ojalá no lleguemos a comprar, ojalá Aunque ya sé que en el título están viendo, abriendo 12 packs Si están viendo esto es que me fue de la verga Pero vamos a ver qué nos sale Si nos puede salir otro repetido A ver cómo nos va Me están enviando muchos mensajes de extremadamente banda Ok, vamos a ver Miren, vean, vamos, vamos Ok, épica, venga, legendaria, legendaria Verga, ok No hay problema, vamos a abrir estas Y pues estos skins son los primeritos que dieron Cuando se anunció la Horda Locusts Ok, miren, aquí ya tenemos Oh, este no lo tenía Fantástico, este emblema está muy chido, ok Vamos al siguiente pack Nos quedan 4 Gear Packs Para poder conseguir a lo que es el Drone Al Elite, pues Tenemos otra épica Venga, venga, venga Ah, ok, no, no, tengo una písima puta suerte Para estos packs Oh, mira, está Lancer, está chida, eh Lancer, tatuajes de Oscar Oscar tiene unos pinches tatuajes en donde sea, güey Es que pinche Oscar, o sea De hecho está cagado porque ves a Oscar en una versión Y tiene un tatuaje en un lado Después la ves en otra y tiene otro en otro Y el que ya no tenía, ya no lo tenía O sea, qué pedo Oscar se los hace de henna O con láser, o qué pedo Pero no entiendo, ok Vamos al siguiente pack Vamos a abrir este pack Creo que sí, creo que sí, creo que sí Creo que sí, a huevo A huevo, venga Vamos, granadero El granadero Tiene que ser el granadero Ok, venga, venga, venga Nos salieron legendaria, ok ¿Están conmigo? Es que se oscurece la imagen, ¿verdad? Se oscurece la imagen Vamos a subirla un poco No, vamos a subir un poco Aquí estarán viendo unos cuantos parámetros Cambiados en el video Así que, que pues, bueno O sea, vean Vamos a ver Ya, yo creo que ya Ok ¿Están listos? Yo no Yo no estoy listo Así que Venga, venga, venga Puta madre Me salió otra vez al drone Ok Verga Es que sí está más difícil De conseguir el granadero Así que, bueno Vamos a ver Oh, no Aquí ya no salió No creo que salga Y no Vamos a abrir ya todos de golpe Porque Sinceramente los skins Estos no me No me gustan tanto Si fueran los skins De los Teron Ahí es otra cosa Porque esos skins Están más chulos Ok Es el último pack No puede ser Me falló Ok No hay problema No conseguimos al granadero Miren, tenemos divino O sea, casi todo lo que me ha salido aquí Son skins nuevos, eh O personajes en este caso Ok Venga Ya abrimos tres Digo cinco Faltan otros cinco Y si en este me sale El Teron de Elite El de Guardian Del Palacio Perdón El Teron Palacio de Lido No sé cómo se llame Pero ese es el personaje Que me falta El más chingón Por así decirlo Venga, ok Legendaria 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 Cuando salen dos épicas Es puta Dificilísimo que esto te llegue a pasar Miren, tenemos aquí al Trooper Ok Los demás skins Venga Vamos a abrir el siguiente pack Vamos a abrir el siguiente pack Venga, venga, venga Uy Hice mucho calor aquí en mi cuarto Sinceramente Y ya subió mucho Mucho el brillo Sol Me está troleando Me está troleando Parece que vengo A evangelizar ¿No? Ok, venga Legendaria 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 No Me cago en la verdad Ok Oh, mira Bueno, nos salió La dropshop De orito Sinceramente Este skin Chulada Está chulo Ok Venga, vamos a abrir El siguiente pack Nos quedan Tres Con este Bueno, o sea Vamos a abrir este Y aparte nos quedan Otros dos Así que venga Tiene que salir legendaria Que son los personajes Venga Puta madre Güey Es que, o sea ¿Qué pedo con esto, vato? Ok Verga Está difícil Esto Está muy difícil Qué bueno que The Coalition Nos dio Otra vez la dropshot Bueno, ok Qué bueno que The Coalition Nos dio esta oportunidad De poder volver a conseguir Todos los personajes Que habían faltado Me imagino que Ya cuando se acaben Los packs Los personajes Que nos prometieron Van a estar Constantemente sacando Otra vez Los packs Que ya habían sacado Antes Así que, pues Por una parte Está bien Y por otra parte Pues, qué hueva ¿No? Para esto Porque Tendrían que sacar Más packs De más cosas Para que los créditos No se le fueran acumulando A las personas Y bueno Bla, bla, bla Ustedes me entenderán ¿No? Ok, venga Puta, güey Es que Qué pedo, güey O sea O sea ¿Qué? O sea No O sea Güey, yo quiero Yo quiero Putotero O sea Hazme el favor De no tener que quemar A lo pendejo ¿Ok? Bueno Hubo la La Nasher Bueno Valió la pena Ya tenemos la Nasher De orito Se ve muy chula Muy coqueta Pero Yo quiero mi personaje Yo vengo por mi personaje Exijo Mi personaje Cállense a la verga Cállense a la verga Que ahí viene Ahí viene ¡Sí! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! Ahí está Ahí tenemos Ahí tenemos el último pack Venga, ok Vamos a abrir estas Y esta Ok ¿Quién sabe? Ojalá no llegue a salir En este pack Bueno En esta tarjeta El teatro Si es así Necesito que todos Hacen sus dos controles Como yo los tengo Tengo dos No, uno no vale Tienen que ser los dos Ok, vamos a Vamos a ponernos La gorra de la suerte Aunque sinceramente No sé si sea de la suerte O no Pero pues Vamos a calar Vamos a ver Si sí llega a ser de la suerte Estaría muy, muy chido O sea Si es la gorra Puta O sea Compro 30 de estas Y la sorteo Cabrón O sea Ok Vamos a abrir La tarjeta No quiero ver Me voy a voltear Voy a presionar el botón Ustedes van a ver Así que Si salió Ah, no salió Ok Vamos, vamos, vamos Una, dos Puta madre Güey Ah, me salió el de pobre Bueno, o sea No es que No es que Esté ofendiendo Pero Esta Esta es una Mamada Eso no sirve Ok Vamos a comprar Dos últimos packs Dos últimos packs Del dron Que son para lo que me alcanzan Papá Y un pack Casi compro el de ram Uy No, el de ram Si me salieron todos De los salvajes También me salieron todos Así que Solo son Dos packs Vámonos Vámonos papá Vámonos Ok Venga, ok Legendaria 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 No mames Vamos a abrir todos Estoy enfatado Pero güey Es que Qué puta madre Güey Ok Vamos al siguiente Ok El último pack Del día de hoy Porque se me acabaron Todos los créditos Así que Ojalá No salga Ojalá Legendaria Me voy Me voy feliz Con uno Me voy feliz Con Es una mamada Es una mamada De coalición Vale ver Ok Pero bueno Aquí tengo el próximo video Bueno no próximo Ya se imaginarán Qué es Pero pues aquí está Un poquito de spoiler En el siguiente video Me ha gustado Mi mala suerte Gasté 24 mil créditos Así que pues Hay que jugar un poco más Para yo poder conseguir Pues más monedas Ya soy nivel 99 Por cierto Ahí dice Así que pues voy a jugar Un poquito más Para subir al nivel 100 Y poder ver Si puedo conseguir más créditos Y pues ya saben En mi cuenta de twitter Estaré tuiteando Si me llega a salir Personajes Estén sal pendiente Ahí Y ustedes también Mándenme Sé que a muchos de nosotros Tal vez no nos salieron Los personajes completos Porque en ese momento No teníamos créditos Porque no sé Por mil y un razones Hay Así que pues Esta es una oportunidad Y mándenme Me gustaría que me mandaran Por mi cuenta de twitter Que se las dejará Abajo en la descripción Pues que Pues este Pérez madre ¿No? De que personaje le salió Tal mamá y tal Pues me encantaría Antes de irme Quiero recomendarles Bueno ya lo dije Ya lo dije en mi video pasado Perdón De una página La cual estamos Meramente orgullosos Lo que somos El Team Dinamite y yo Que está conformado Bueno La página La armamos La construimos Krauser Spark Search Blend Y yo Así que Esta página Es de venta De códigos digitales Así que si tú Quieres comprar Ya sea un pack Es por un videojuego Cualquier cosa Puedes hacerlo Totalmente seguro En esta página De Facebook Que te voy a dejar Abajo en la descripción Del video Esta página Bueno la recomendamos Nosotros Tienes que confiar En nosotros 100% segura 100% rápido El envío Y la mejor parte Es que todas las tarjetas Que tenemos ahí De 300 De 600 Y de 1000 pesos Tienen el 10% De descuento En todas tus compras Así que ve en la página Si quieres comprar Cualquier cosa Esto te sale Mucho más barato Y tienes la seguridad Con nosotros Personalmente Del Team Dinamita De que te van a llegar Pues no sé Te van a llegar Las tarjetas Los códigos Te van a llegar Así que pues Te la dejo abajo En la descripción Pásate Dale un like Si no quieres Que vas a comprar Dale un like Ahí Coméntala Pues no sé Cualquier cosa Ahí está la página Para que tú vayas La recomiendes O llegues a comprar Es un pequeño spoiler Acá rapidito No rapidito Un pequeño spam Así mira Se va en chinga Se va en chinga Papá Pues espero que les haya gustado Si fue así Deja tu like En la parte de abajo Suscríbete al canal Si no lo has hecho Si es primera vez Que ves uno de mis videos Te recomiendo ver El contenido anterior A este Porque pues De igual manera Tratamos temas De Gears of War Tratamos demás cosas Que pues ahí están Sin más Es todo Nos vemos hasta la próxima Con más contenido Ya saben Un like favoritos Cuídense Hasta la próxima Bye